¿Hubo francotiradores en la guerra civil española? Muchos historiadores siempre lo han puesto en duda de forma general. La existencia de francotiradores como tal sin recibir un entrenamiento ni armamento específico, además de no existir una unidad especializada, pero sí existían los llamados pacos, nada que ver con Francisco Franco. Los pacos eran tiradores electos, soldados con una gran puntería disparando y guerreando por las ventanas, montes y árboles. El origen de este término viene de la guerra de África, a principios del siglo XX. Los soldados españoles utilizaban el sobrenombre de paqueo como sinónimo de la palabra tiroteo, por el sonido de los disparos de fusil de los rebeldes rifeños, especialmente de los fusiles Remington. El ba del disparo del fusil se oía desde lo lejos, al que le sucedía el sonido de un ko, como un eco en dos tiempos. Es posible que en la guerra civil española, alemanes e italianos trajeran algún francotirador, pero no era lo normal. El diccionario de la RAE recoge el verbo paquear con el significado de disparar como los pacos.